En los últimos años ha ido aumentando tanto el número de solicitudes de visa para trabajadores extranjeros que los interesados ven el proceso como una verdadera pesadilla. A tal punto ha llegado la situación que las autoridades migratorias se vieron obligadas a otorgarlas mediante una lotería y como nos explica Danay Rivero, hay sospechas de que algunos empleadores e incluso solicitantes estarían cometiendo fraude para obtener el documento. ¿Suerte o poder? Abogados de inmigración aseguran que cuando se trata de solicitar la visa H1B para trabajadores extranjeros el dinero juega un gran rol. Este año el Servicio de Inmigración y Ciudadanía informó que esta visa alcanzó el límite establecido para 2016 en sólo cinco días. Sin embargo, no todos corren con la misma suerte como Rebeca que durante años se le dificultó obtenerla. Es muy difícil porque muchas personas aplicamos para tan pocas aceptaciones que tiene inmigración. Cada año el gobierno otorga 85 mil visas, este año recibieron 233 mil solicitudes y tuvieron que recurrir a una lotería de visas para distribuir los visados. Pero expertos dicen que muchos empleadores de cierto modo juegan con el sistema. Lo que muchos empleadores están haciendo es que están haciendo múltiples peticiones para un mismo profesional, para un mismo empleado. Eso hace que para la lotería, en vez de que sólo tengas una oportunidad, hay muchas. De acuerdo con expertos legales, el trámite de la visa no es nada barato, cuesta entre 2 mil a 2 mil 500 dólares. Es decir que las compañías con menos solvencia económica tienen menos oportunidad de ganar esta lotería. Es desventajoso para las compañías pequeñas porque este tipo de peticiones cuestan muy caro. Y las compañías grandes aprovechan que tienen sucursales y entonces una sucursal pide a un empleador y la otra sucursal pide el mismo y así. Y aunque muchos como Rebeca piensan que sus chances de obtener una visa H-1B se minimizan, llenar varias solicitudes para el mismo candidato no es ilegal. Además, las autoridades de inmigración no supervisan cuántas peticiones se piden para una misma persona. Desde Miami, Florida, Danae Rivero, Univision. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!